En el autobús se pierde más de 20 minutos, a veces por las colas y eso, algún inconveniente en la vía. A veces una hora, depende del transporte, si están trabajando todos los transportes, es más rápido, si no hay que esperar. Pero en este transporte que nos estamos hoy orgullosamente, que nos lo ha hecho nuestro presidente, bueno, es una bonita solución para todo el pueblo. El cable tren es un sistema de transporte no convencional que va soportado sobre una estructura en acero y su movilización es a través de un cable o guaya metálica que va dentro de la estructura, que es el que le permite la movilidad. Es decir, los trenes no tienen motores ni tienen ningún tipo de dispositivo que le dé un movimiento autónomo. En lo interno, el sistema tiene dispositivos como son circuitos cerrados de televisión, señalización al usuario y también cuenta con la misma filosofía del metro en cuanto a lo que son asientos para personas con adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad, puestos preferenciales. La capacidad de cada tren es de aproximadamente 200 personas, quizás un poco más, que perfectamente son movilizados a través de la estación. Actualmente estamos en la 19 de abril y bueno, de ahí llega hasta la parte de Petare. El cable de tren para mí es un excelente medio de transporte para los usuarios. Me parece bien porque así va a ser un medio más rápido para las personas que lleguen a su casa. No se van a calar esa cola larga que tiene y a veces se esperan por el transporte. Metrocable Mariche es un sistema de transporte no convencional, es un sistema alimentador que tiene una capacidad de transporte de 2.000 pasajeros horas sentidos. Es un sistema también que se movilizan las cabinas con capacidad para 8 personas. El sistema dispone de 144 cabinas y va a cubrir todo lo que es el sector de la parte alta de lo que es filas de Mariche. Específicamente sale desde la estación Palo Verde que se une al sistema metro y llega finalmente hasta el sector de Las Tapias. Es propiamente en la estación Mariche, que está alto, con un recorrido aproximadamente de unos 4, superior a los 4,5 kilómetros y medio y con unas 32 torres de sostenimiento. Esto ha sido una solución muy bonita para todo el poblado de por aquí porque en verdad necesitábamos algo más accesible para trasladarnos más rápidamente para nuestros lugares, ya sea para el colegio, para el trabajo, para el mercado. Hay cables, tendres petares, todo eso está bien, bien, bien. Hasta la bellita, ese es como todo barrio, o sea, todo tiene problemas, pero yo creo que esto se acomode, pues con esto imagino. Es un sistema alimentador que permite transportar nuestras comunidades desde sus sitios donde habitan y los integra a lo que es la parte del sistema metro, ¿no? De última tecnología, no tripulado, no lleva operadores, sino es totalmente automático y permite el desplazamiento sobre lo largo del alineamiento que tiene este sistema para poder hacer un recorrido en escasos minutos y poderse trasladar de manera segura y cómoda a las estaciones. Eso no lo ha hecho nadie, sino Chávez. Señor, único presidente, una obra de esta magnitud, una obra de ingeniería colosal, es colosal, figúrese. Dice, mire, la diferencia de eso a eso, que uno se monte ahí en 10 minutos hasta aquí sin pagar nada porque yo soy de la tercera edad, no pago en ningún transporte, ¿qué le puedo pedir yo siendo colombiano, figúrese? En otras partes del mundo se utilizan para, por lo menos en el caso de los sistemas cable, para trasladar en Las Vegas de un casino a otro, ¿no? En el caso de nuestros, estamos utilizando este tipo de sistemas justamente para el traslado, la dignificación de nuestras comunidades y ofrecerles un sistema de transporte que, digamos, a una tarifa social como es la tarifa del metro, que puedan llegar a su destino de la mejor manera. Gracias. Gracias. Gracias.